Los chicos estaban ansiosos, estar con el intendente de un municipio es una celebridad importante, así que contento por el reconocimiento de ellos hacia los chicos que son las estrellas. Es importante estos espacios, es que hay que sostenerlos, tanto de coros y de orquestas, porque está abordada la educación de una manera diferente a la cual estamos acostumbrados. Ellos tenían miedo porque realmente estar frente a 40.000 personas con Roger Waters, con una producción muy exigente, uno tiene miedo siempre al error, pero siempre fue abordado a través de lo lúdico. Fue un desafío, un desafío hermoso y la verdad es que nos fuimos muy felices porque los nenes lo disfrutaron mucho y era nuestra gran meta. Y parte de la alegría también de esta experiencia es que los chicos conocieron la música de Pink Floyd y les encantó. Un orgullo total, cuando vino el camarín, que la bandera, que todo, que era un orgullo total entre los doce. Yo lo veo súper positivo que los chicos estén en la escuela, cantando, tocando un instrumento, estando en un coro o en la orquesta misma. Yo a mi hija, por ejemplo, y a los chicos, los veo muy emocionados, que están muy compenetrados y haciendo algo que les gusta. Mis profesores me decían, wow, Mica, no puedo creer que hayas cantado con Roger Waters. Después me gritaban mis profesores, Mica, estuviste con Roger Waters, qué feliz. Mica. 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 Mica.